hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de epoland 2 y estamos aquí exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior que creo que es que vamos a salir creo estamos cerquita de salir del que esto no lo cogí si no sino que no se me guardó no me guardó lo de que el cofre lo cogí pero sí es cierto yo creo que aquí había pero bueno lo vuelvo a coger ya que estamos va a ver bueno que sí que nos faltaba y creo que ya nos falta yo creo que la última parte de esta mazmorra y yo creo que lo que nos queda si no estoy mal era con pinchos otra vez con la armadura puede ser por aquí y que era lo que era lo que no fui qué son piedras a mí aquí hay un bueno no sé no me acuerdo bien qué era lo que faltaba pero mira no 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 iba a decir o sea estas maderas iba a decir se pueden poner acá este lado para poder cruzar no creo bueno el caso sigamos a ver que lo que hay que hacer así si 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 ven si ven si ven no esto la palanca la palanca la activo y ahora se mueven todas las maderas me imagino y ahora yo tengo que encontrar la manera a pérate no y si la vuelvo a mover para dónde con las maderas a eso estoy corriendo sólo de estas de aquí bueno y ahora puedo venir para este lado no hay nada y ahora lo que hago es esto esto no sirve de nada porque nada y ahora es que necesito llegar al otro no es al cofre este de acá pero si yo hago esto pero no hago esto hacia dónde va esa madre para allá y esto yo es que yo necesito llegar es aquí no está acá yo creo de a presionarla o algo así a ver a ver a ver hay manera de yo correr y si yo en vez de activarla por el lado allá así estoy viendo sí 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 exacto exacto si ven bien si ven estos cuatro cuadros este cuadro si ven esta esquina que es como un sol aquí también está otro y acá hay otro entonces dependiendo seguramente de donde la active ella se va digamos se va corriendo para un lado y eso está bueno esto lo presiono y ahora se mantiene presionado o se va se va se va expresionando ok ok y yo creo no sé llámame loco pero creo que va a ser este no exacto sí 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 yo aquí y vuelvo y hundo y ahora sería este yo creo ah no 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 espérate a ver entonces es este a no pérate 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 a ya ya sí 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 y es otra vez o sea desde aquí vuelvo lo hundo y ya manda y yo ya me iría para este lado pero ya me iría para este lado y volvería a hundiré este son diría este habiendo hundido este de acá arriba pero ahora tengo que volverme entonces primero tengo que hacer esto como lo dice antes salió y me vale no me vale creo que aquí cuando me va a ver si me vale me vale no 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 me vale a ver entonces lo que tengo que hacer es a ver y ahora como hago no me quede aquí atrapado no allá me tengo que volver o sea me tengo que volver por acá bueno no 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 creo que me vale creo que me vale hacer esto no a ver y ahora yo hago esta era de aquí espérate espérate acabo de confundirlo todo no me acuerdo a ver a ver a ver qué hice qué hice qué hice ahora lo pongo acá es que quiero volverlo a acomodar quiero volverlos a acomodar era necesito acomodar el que estaba acá que voy por allá maldita sea bueno no sé creo que da igual no a ver y esto era así y yo cruzo acá yo cruzaba acá espérate espérate cruzaba acá y ahora hacía esto y hacía ahora yo puedo hacer esto sí 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 ahora lo que tengo que hacer es esto y esto corto 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 rápido listo y ahora me imagino que sale el cofre no el cofre y ahora en el cofre habrá algo no a ver qué hay por este lado a ver por dónde a ver que no encontramos una espada una armadura has encontrado una gema particular ya tenemos dos creo que están no y ahora para dónde tenemos que irnos y ahora y ahora pan de cojo al primero tengo que para mí lo que no era se puede ir por acá o se puede ir por algún lado a ver a ver no soy idiota ay soy soy muy idiota es que se me corre el personaje vamos otra vez no puedo ser tan tonto es así es así ahí listo ahora sí esto corre para sí ahí está bien y ahora para dónde o sea para dónde para dónde nos vamos y yo corro aquí lo que tengo que salir o qué es que no entiendo a ver quiero ver esto quiero ver esto a ver no vamos a ver si de pronto por acá se desbloqueó algo no sé es que no no sé no tengo ni idea o sea qué carajo tengo que hacer a ver lo pienso por aquí no se puede ir espérate espérate dónde vas aquí y yo hago esto y por aquí no me puede no si de pronto ehhh y entonces a ver me puedo volver sí pero no tiene sentido no o sí o eso es lo que tiene que hacer la verdad no tengo ni idea no no obviamente no ahora ahora el problema es que ahora se habrá vuelto a a spawnear el slime que había ahí pero bueno no pasa nada a ver es que no sé o sea que creo que o sea que lo otro que es lo siguiente que tengo que hacer ahí espérate y por aquí no hay nada o sea por aquí no hay nada no ehhh es que no sé ahí está el slime lo bueno es que los tablones volvieron a a dónde estaban pero pues espérate será que tengo que poner los tablones espérate 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 a ver espérate que tengo a menos espérate que tengo a menos a ver a ver a ver a ver cómo hago esto por este lado no hay nada no es que hacia dónde hacia dónde es no entiendo o sea lo único que me ocurrió sería poner todos los tres tablones a este lado digamos para hacer un puente o algo así pero no no creo que sea eso la verdad acabo de dar cuenta de una cosa o sea intenté hacer esto miren hice a continuar voy a hacer exactamente lo mismo que hice porque me mataron entonces aparecí aquí y hice esto dije ah una miércoles no pasa nada dije voy a probar con fin a ver si de pronto esto es una pared y se rompe y después me acerqué a golpear y pum y ya sé por qué porque acuérdense que nosotros conseguimos dos gemas particulares entonces y me doy cuenta que si ven que ahí hay dos rotos entonces hay que ponerlas ahí o sea me acabo de dar cuenta soy idiota así que pongámoslas a ver esta has usado una gema pero todavía falta una ok y ahora la siguiente y listo ahora se abre vamos 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 que me costó un poquito que costó que costó vamos a ver ahí todavía sigue todavía más puzzle o sea no es como que haya acabado sino que sigue habiendo puzzle ah mira ah ok espero que será batalla final o algo así o qué uy qué carajo ah si es la bestia es la de los fantasmas no es el de los fantasmas what the fuck qué le pasa en la cara quién rompió mis mis hermosas vasijas hatay eran mis favoritas oh yo los conozco ustedes fueron los que echaron a mis amigos fantasmas y ahora que tengo nuevos amigos también quieren quitarmelos no 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 obviamente no 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 puedo creerles ya veo que no tengo más opción tendré que deshacerme de ustedes ah ahí viene batalla no ay no hay esto cómo va a ser aquí a con menos con menos o con fina con menos o con fina pues hermano lo acabo de gastar tiene que ver con menos con fina no bueno ya este intento estaba está perdidísimo vamos a intentar probar no 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 todavía me queda una vida rápido 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 voy a intentar probar si es con fina no si le hice daño le hice daño o no le hice daño bueno ni modo pero espera probemos probemos no no sé what espérate yo tengo algo con lo que le pueda hacer daño bueno poción verde ya que estamos de jababa roja se puede dirías que tiene vida a ver a ver poción verde deseas usar esta posición para recuperar 50% de vida sí 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 aprovechemos lo que sí hermano que sí listo a ver es que no sé cómo lo ataco espérate no será que lo ataco con los erizos sí con los erizos es me acabo de dar cuenta ahí está ahí está y aquí lo puedo atacar a lo dejo dormido con los erizos ok 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 ya ya vaya por lo menos ya ya descubrimos cómo carajo se ataca o sea cómo es que cómo es que le hacemos daño por lo menos descubrimos eso ahora se va a hacer aquí estoy seguro a no donde abajo se va a hacer abajo arriba al lado donde donde aquí al lado ok lo dormimos y ahora bien 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 cuidado uy no 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 que tengo ocho de vida por favor ahora se va a poner más más curioso no bueno a ver que tampoco le hemos quitado tanto qué malo que no sé cómo estoy sobreviviendo espérate no tengo más pociones obviamente no no obviamente no obviamente no estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto adiós bueno ok bueno ahora sí ahora sí vamos a hacerle continuar ahora sí ya sabemos que es con los erizos ya tiene toda la lógica no porque los deja ahí tirados pues a ver dónde comienzo ok aquí si ven aquí fue donde cuando yo spawnee o sea cuando me mataron yo me fui por allá por allá a investigar me mataron y ahí fue donde me puse a hacer esto puse ahí y vamos a ponerme a menos por si de pronto con menos puedo hacerle más daño o algo así vasijas listo rompimos las vasijas hasta nos saltamos todo esto y nos ponemos a pelear amigos vamos 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 ok se ponen a pelear de una vez bueno suelta los erizos perro inventar vamos 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 ahí está listo ok ahí está y vamos con menos no alcanza a probarlo a ver voy a quitar también no 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 iba iba a decir va a quitar todos los erizos que pueda para poder para no hacerme daño yo cruzando con ellos pero vamos listo y no nos pongamos a probar ya sabemos que esto funciona sigue listo ok cuando llega allí a ese punto de vida es cuando vuelve a hacer una animación ahí rara pero bueno vamos no dejamos de movernos rápido no 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 hace mucho año no 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 listo dormido vamos 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 no 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 que dormido ni que dormido what qué pasó a lo puedo dormir listo dormido pero se me hace año vamos 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 no tengo muy poca vida tengo muy poca vida y esto se jodió No, 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 no. Tengo muy poca vida. Maldita sea. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. ¿Listo? Pero qué, pero ¿por qué no se durmió? Ay, esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Ok. Bueno, vamos a darle. Vamos a ver. Tengo que intentar que no me quiten nada de vida. Voy a intentar ir por los bordes. A ver si por los bordes es menos probable que me den. No sé por qué me da la sensación de que sí. A ver, listo. Se puso ahí. Ahora, vamos. Listo, dormido. Vamos, 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 vamos. Casi. Ok. Ahora otra vez por los bordes. No sé por qué me da la sensación de que no me dan tanto por aquí. Vamos, 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 vamos. Es que ahorita no debería dejarme quitar vida. Sino que debería... ¿Dónde está Xemén? Vamos. Madre. Muérete. Vamos, 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 vamos. No duró nada ahí. Es que siempre me deja hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto de vida. Ahí es cuando comienzo a atacar diferente, creo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Por aquí, 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 por aquí Vamos ¡Maldita sea! Duerme Duérmete ¿Qué pasó, hermano? Várgate, ¿sí? Muérete Vamos, 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 vamos Chupacá, chupacá, chupacá Rápido, 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 rápido No, 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 no No, 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 no A ver ¡Pues madre! Ah, en serio No, me hago más daño intentando Pegarle los erizos de miércoles En serio Mierda, y ahorita otra vez esta Porquería, otra vez Los erizos, no, más muerto Que pa' dónde ¡No! Voy a hacer una cosa Y es ir ante la bruja que me haga Más, más pociones ¿Se acuerdan que nosotros podemos ir ante la bruja Le llamamos baba verde Y ella nos hace pociones de Que nos curan el 50% de la vida Entonces voy a hacerla A ver Vamos acá ¿Dónde es? O no me deja No me jodas que no me deja Ah, ahí está, ok Así eres O puedes hacerte Por favor Ok Comprar poción Espero que me haya Ah, ya tengo ¿Ya tenía poción verde? Bueno, pues no sabía Ah, obvio Porque como morí Entonces no me contó Cuando la utilicé Obvio, soy idiota Bueno Ahora la Probé la poción Roja esta A ver Es que Que poción no sale A ver Poción roja Restaura Todos tus puntos de PB Ah, mira Piensa Piensa en mí Cuando tus lindos labios Bueno, ok Lo mismo de siempre No, nada No necesitamos nada Así que Vamos Vamos Sigamos Bueno, entonces sí Al final sí fue Sí fue el de los fantasmas Y no fue El hijo de menos Cosa que Habíamos teorizado En su momento Así que Bueno Me equivoqué O sea, yo confiaba En que fuera el hijo de menos Pero no Fue al final El de los fantasmas Ahora tiene mucha más lógica Porque estamos en el bosque Donde estaba el de los fantasmas Entonces O sea Donde estaba Hatai Verdad Que ya no Que no se me olvide el nombre Así que Vamos a ver A ver si este va a ser El último intento Vamos a ver Ok Nos ponemos las vasijitas Y listo Vamos a ver Ok Voy a intentar otra vez Hacer lo mismo Creo que al principio Sí me vale la estrategia Esta de ir por los bordes Porque como que Como que no lanza tantos No sé Vamos Borde, borde, borde Borde, borde Rápido, rápido Bueno Ya me hice daño Vamos, vamos ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para? Va a parar ahí Va a parar ahí Va a parar ahí No, no, no Va a parar ahí Va a parar acá Ahí va a parar Listo A ver Listo Dormido Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Listo Madre, le faltó Un golpecito Para ¿Para qué? Para Para que me salta La animación esta De que como que Se pone El siguiente poder O sea Libera el siguiente Nivel de poder O algo así Vamos Listo Y ahora sí, ¿no? Bien, ahí Hasta ahí Siempre me deja Bajarle la vida Hasta ahí Listo Vamos ¿Será que la estrategia Es ir con él? ¿Ir con él? No Vamos A ver Yo creo que va a parar ahí No, no para ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para? Va a parar a este lado Va a parar a este lado seguro Vamos Listo Y Acá, acá Soy idiota ¿Dónde está? Listo Vamos 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 Casi Listo Ok Última animación Creo, ¿no? Vamos Listo Todavía tenemos suficiente vida Como para no utilizar La La poción Así que Calma, calma, calma Vamos Vamos, vamos Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Necesitamos dos erizos Y Listo Dormido No Necesitamos tres Necesitamos tres Necesitamos tres Necesitamos tres Listo Dormido Y Adiós, 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 adiós Adiós, adiós No En serio Un último golpe Bueno, pégate Entonces Necesitamos la poción verde El 50% Que creo que es 30 y pico O sea, no nos alcanza A A recuperar toda la vida O sea, a completar todo Pero bueno Vamos Con cuidado, con cuidado Por favor Espero que no me mate Por favor Vamos, vamos Que lo tengo ahí Lo tengo ahí Vamos, vamos ¿Dónde está ese? ¿Se paró? No, no, se ha parado No se ha parado Se paró, se paró Perfecto, perfecto Porque si ven que aquí Aquí está todo este montón de erizos Ah, se murió ya O sea, ya lo maté No, Hatay ¿Te moriste? ¿Te moriste, Hatay? Ok, vamos a hablar con él, ¿no? O algo así Parece Eres demasiado fuerte Lo lamento, amigos míos Otra vez No los he podido proteger Pero nosotros no queremos atacar a tus amigos Ella dice la verdad Simplemente necesitamos tu ayuda Parece ser lo suficientemente fuerte Como para quitar la gran roca del puente Mayene Ah, verdad La roca La roca que nosotros tiramos De hecho ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿De qué hablas? Si fuiste tú el que atacó primero Oh, querida Supongo que tienes razón ¿Será que él va a ser el último integrante del grupo? Acuérdense que somos cuatro Por favor, discúlpame Pensé que De hecho Debería agradecerles ¿Qué pasa? Después de nuestro encuentro Tuve un cambio de fidelidad Ya que había vivido solo durante tanto tiempo Decidí hacer algunos amigos de verdad Y por ello Debo agradecerles Después de todo Los humanos tan malos Los humanos no sé No son tan malos Me imagino que decía Ok Ha pasado mucho tiempo Desde Desde ese incidente De los fantasmas De cualquier manera Si quieren que Si que Si que te ves muy bien Para tu edad señorita Si tienes algún consejo Para mantener tu Tu piel tan suave Puede que esté interesado A ver Aunque no soy humano Están comenzando a salir Salirme arrugas Y Ey No soy ninguna vieja Eh ¿Les importa regresar al problema que nos compete? Quiero encontrar a mi gente Y para ello Tenemos que cruzar ese puente Ok Vamos Desgraciadamente no tengo la fuerza para hacer eso Pero tu eres un demonio ¿No es así? Si Entonces puede que seas capaz de ayudar Puedas Capaz de ayudarte Tómalo como una disculpa por atacarme Nosotros los guardianes Somos capaces de manejar el maná Uh El maná ¿Maná? Recuerdo que mi padre mencionó algo similar una vez Es una especie de energía natural Se encuentran todos los seres vivientes Pero Pero que es peligroso en altas cantidades Efectivamente así es También dicen que existe la posibilidad De aumentar la fuerza de un Demonio usando maná Uh ¿Qué te parece si aumento la tuya? Para ser sincero es lo menos que puedo Es lo menos ¿Sabes? ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? O sea le van a aumentar la vida Has encontrado maná Energía vital Garantizado 100% sostenible Amigable con el ambiente Y Y con No sé algo así Con gluten Eso es todo Espero haberles ido a ayuda Ahora váyanse Debo descansar un rato Esa batalla me dejó completamente exhausto Tenía mucho tiempo sin nadar tanto Tal vez debería comenzar a ejercitarme Para perder un poco de peso Bueno A ver Espérate Que nos ha acabado todo Entonces Hatai Entonces Hatai también es un guardián Justo como el que había en el bosque En mi era Eso parece ¿no? Me pregunto si estarán relacionados De alguna manera con los Magi Ok Ok Pistas que nos va dando el juego ¿no? Yo creo que sí ¿no? Lo más probable es que sí estén relacionados Con los Magi Eh Solid Snail ¿Entendiste toda la explicación? Debemos encontrar a la persona Que nos ayudará a usar este maná Ok Es la bruja Yo me acuerdo Que necesitábamos maná Para poder iluminar a un A un compañero Entonces vamos a la bruja Otra vez Por segunda vez en este capítulo Y vamos a iluminar al compañero Que va a ser menos Porque es el que Me imagino que Es el que puede romper la roca Aunque Me imagino que Confina El mismo poder que tiene Fina también ¿no? O sea Si ilumináramos En caso hipotético A Fina en vez de a menos Yo creo que igual serviría ¿no? No sé No me voy a arriesgar Dijeron menos Y vamos a hacerlo con menos Así que vamos Rapidín 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 Y a correr A ver 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 Por aquí Por aquí Vamos Vamos esto Igual tengo todas No pasa nada Y era por acá Aquí estamos Estamos moneditas Hay que Tiene que En algún momento Encontrar O sea Tenemos que En algún momento Encontrar Alguien que nos Construía cosas Con horicón ¿no? Porque O sea Se podía hacer Espada Armadura O sea También Es cierto Que vamos Para un lugar Que O sea Vamos para Para el lugar Donde antes Estaba El herrero ¿Se acuerdan? Que estaba antes Del puente Mayene Ole De hecho O sea ¿Eso quiere decir Que yo me puedo Meter al puente Mayene? Ah O sea Lo podíamos haber Investigado Si no que no me di cuenta O sea Imagino que Ahorita O sea Vemos Que tiene la piedra O sea Está la roca Ahí Y no podemos Pasar ¿No? Lo que es que Quiero ver Porque Ah Ok Y podemos Hablar con esta gente Hola No solemos Ver personas En este puente Solíamos llamarlo Mayene Pero hace 10 años Una gigantesca roca Cayó y bloqueó El paso Nadie ha sido Capaz de quitarla Del camino De cualquier manera Desde que la guerra Terminó Las personas Realmente no vienen A visitar Demonio O sea Que sí Demonio Y dudo mucho Que algún humano Logre romper esa roca Ok Bueno Ya sabemos Que carajo Es lo que hay que hacer No que es que Quería saber Si nosotros Podríamos haber accedido Al puente Antes de ir a A donde Hatay Y sí Sino que es que Como no O sea Me gusta explorar Todo En la medida Lo posible Entonces pues Obviamente había ido Primero a este lado Antes de venir al puente Porque pues Según yo pensaría En ese momento Que pues con el puente Nos iríamos Entonces Nos saltaríamos Todo Bueno No sé Da igual Que vamos a hacer Lo de Lo de la iluminación Del compa Con el mana A ver Vamos Listo Ah Sí 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 Ok 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 Acabo de hablar Iluminar a un aliado ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Pastelito de melocotón En primer lugar Solo puedo iluminar Iluminarlos Si una Si me trae suficiente mana El mana Es esa energía vital Extremamente rara Y si el individuo Va a ser iluminado No está listo Morirá Bueno Roguemos porque Menos esté listo Oh Maravilloso Has encontrado algo de mana ¿Has encontrado algo de mana? Comencemos Con el grandote Será un buen sujeto De prueba Ah ¿Será que O sea Nos vamos a iluminar todo? Ok O sea Vamos a aumentar el poder todo Ok Porque pues dijo Vamos a empezar Con el grandote Después Bueno y también No me dieron a escoger ¿No? Si yo quería que Que fuera menos O que fuera O que no fuera menos ¿No? Mejorar las habilidades Mejorar las habilidades La habilidad de menos Ha llegado al nivel 2 Puedes cargar por más tiempo O sea ¿Qué? A ver Puedes cargar por más tiempo Para desencadenar Un ataque más poderoso Ok ¿Y qué? Otra O sea ¿Qué puedo hacer por ti querido? Iluminar un aliado Tengo más ¿Sabes qué? Melocotón 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 Espérate A ver ¿Qué más puedo hacer? Espérate Espérate ¿Qué fue lo que me dijo al final? Yo no lo vi A ver En primer lugar El maná es una Y si el individuo Hace el iluminador De cualquier forma De cualquier forma No tiene suficiente maná Agresa más tarde Ok O sea Ya gasté el maná El maná El maná que teníamos Con los compas ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Y ahora Vamos a ver Si nos vamos Entonces Al puente Mayene Y vamos a romper Esa cosa Dice que Puedo cargar por más tiempo El poder Y va a tener más fuerza Creo 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 haber entendido Algo así Vamos a probarlo Y A ver 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 Vamos a ver Cómo es esto Ok Vamos 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 Ese slime Que Que lo jodan A ver Vamos a ver Vamos a cargar Ah ok Carga como Como dos Dos puntos ¿No? Vamos Y boom Ok Sigamos ¿No? A ver Así que Hay que ir por acá A ver Si de pronto Nos encontramos Algo interesante Yo creo que Vamos a poder ir Ande Ande el herrero Obvio Porque Vamos Uy Estas cosas Sueltan erizos Hijo de madre A ver A ver Si por acá Hay algo más A ver Y otra vez Esta cosa Que suelta erizos A ver Que esto nos da Vida y experiencia Pero no parece Que haya nada más Por acá Vamos A ver A ver A ver Que nos queda En el inventario Uy Espérate 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 Que estoy viendo Cosas Que carajo Que eso O sea Si ven esa cosa Roja Las flechas Una de las flechas La flecha de arriba Está en la mitad ¿Será que tengo que Completarla? Porque si tengo que Completarla Todavía nos falta Bastante Y también Nos falta Un compañero Bueno Y nos falta Todo este árbol Raro que tenemos Ahí Que no tengo ni idea Cuando vamos a Comenzar a desbloquear Cosas Para completar Ese árbol De habilidades Parecen Pero bueno Vamos a seguir Igual No creo que haya Nada por aquí Interesante Además de que No, no, no creo Bueno Vamos a ver si de pronto Podemos ir a Anderle Herrero Bueno Vamos a ver si de pronto A ver, vamos a ver Qué nos dice Ay, mía Hay un barco Uy, esto se pone bueno What? Exacto Eso era lo que queda Daniel Mira Mira eso Ay, es un cráter ¿No? What? ¿Qué es esto? Ay, aquí era donde Estaba la puerta esa ¿No? La puerta esa Que nosotros vimos En el pasado Y que no podíamos entrar Y que yo dije Que podía haber Esa podía ser La puerta del jefe final O algo así El jefe final Yo creo que es eso ¿No? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Qué? ¿Dónde está Mila? La aldea Bueno, ¿dónde está Mi aldea? ¿No era Mila la aldea? Bueno, ¿dónde están mis padres? ¿Dónde están mis amigos? Todo se ha esfumado O sea, era ahí Donde estaba la aldea Es que no me acuerdo Tenía mis sospechas Pero ya estoy Completamente segura De ello Esta no es Esta no es Esta no es Nuestra era Ah, ok Es que ya no había caído en cuenta Que estábamos en el futuro No, no No digamos en el presente de ella Sino en el futuro Apenas se da cuenta Debemos averiguar Qué fue lo que ocurrió Vamos a Génova Alguien debería ser capaz De informarnos Espérate Antes de Antes de ir a Génova Quiero ir a Quiero ir a ver a este lado Que es esto Aquí era donde estaba el herrero ¿Se acuerdan? Que era la cueva esta rara A ver si de pronto Pirámide del profeta Ah, no Entonces ya no está el herrero ¿What? Bueno, voy a ir a Voy a verlo A ver si de pronto Eh, va Quiero ver cuánto oricón tengo Pero ¿Cómo que? Cueva del profeta ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué? El gran destructor Los castigue ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ni, 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 ni ¿Qué hice para merecer a estos Ni, ni, imbéciles Ni, imbéciles Ni, ni ¿Y bien? ¿Nadie abrirá esto por mí? Ya enviamos a alguien Vulnerable, profeta Venerable, profeta Ni ¿Cómo te atreves a hacerme esperar aquí? Ah, finalmente Uno de estos días Tendré que reemplazar Ese mecanismo Desgraciadamente Esa es la forma más segura De proteger mi preciosa Mi preciosa piedra del tiempo Uh Ok Es un viajero del tiempo Hmm No voy a venir O sea, me voy a devolver Si puedo A menos de que me obliguen a avanzar Voy a devolverme Porque si Esto Esto, o sea Yo pensaba que de pronto Iba a encontrar Al herrero O Después nos dimos cuenta Que era algo de un profeta Y yo creía que el profeta Iba a ser alguien Con el que habláramos y ya Pero no Esto tiene pinta De ser una Una mazmorra O algo así Pero Espera Quiero saber Cuánto de oricón tengo Tengo uno Pues ahí me dice que tengo uno ¿No? Si Tengo uno de oricón Espérate Espérate Eh Ok Vamos Sigamos entonces Y vamos a dejar Voy a entrar a Génova Y aquí quedamos Se entra por aquí No Se entra por acá Génova Ya Y vamos a quedar aquí Aquí es donde nos volvimos millonarios Si nos acuerdan Pero bueno A ver Espérate Espérate porque de pronto Ahorita es que comienza diálogo Y no Y no me lo voy a saltar Porque es que ya O sea ya Ya el capítulo de hoy queda aquí Pero bueno Yo creo que va a saltar diálogo ¿No? ¿Diálogo? ¿No diálogo? Bueno entonces Vamos a dejarlo aquí Y ya seguiremos en el próximo capítulo A investigar a ver Que nos dicen en Génova A ver si nos dan información A ver Nos tienen que dar información De que cabajo lo que pasa Quien es el enemigo Digamos Si hay algún enemigo Alguna misión que hacer por aquí Eh No sé Tal vez una tienda Donde podamos comprar la armadura A Oricón O este el herrero aquí Pero bueno Que sí Que no más por hoy Así que nos vemos En el próximo capítulo De Volant O próximo video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima ¡Chau!